Es el año de 1935, cuando en Villa Ocampo, Durango, nace Arnoldo Cavada de la O, en el seno de una familia numerosa y muy estimada, sus padres, Don Chalú Cavada y Doña Rosaura de la O. Sus primeras incursiones en los medios de comunicación ocurren cuando es solo un adolescente en la ciudad de Parral, Chihuahua y en Santa Bárbara. Ahí empezó como D-Yockey para ascender rápidamente hasta manejar el micrófono, para lo cual la vida le obsequió una voz de timbre vigoroso y varonil. En 1952, la estación radiofónica XE-GD en Parral, propiedad de Don Domingo Salayandía, era testigo de las primicias de aquel joven Arnoldo como colaborador y locutor novato. En el invierno de 1960, ya en Ciudad Juárez, Arnoldo Cavada de la O, con experiencia de comunicador y conductor radiofónico, probaba suerte en la incipiente televisión de provincia llamada XEJ Televisión Canal 5, un pionero entre los iniciadores de esta nueva era electrónica en México. Arnoldo Cavada de la O, era conocido en Ciudad Juárez como un enlace muy apreciado y respetado por una teleaudiencia a vida de programas humanos. Así fue como el Club 2030 le pide su apoyo. Era un teletón el cual tenía que reunir leche para lactantes sin recursos en la periferia juarense. Esto sucedía en el año de 1960. El éxito fue más allá de lo esperado. El ingreso de Arnoldo Cavada a la televisión comercial es fortuito. Se da cuando don Pedro Meneses Hoyos lo integra a su grupo de locutores, conductores y promotores. Todo sucedía en una misma persona. Esta era la oportunidad de Arnoldo Cavada para su real carrera de comunicador. Arnoldo Cavada cuenta ya con su propio espacio pagado por él mismo a XEJ Televisión Canal 5, en donde transmite un noticiero local. Y es ahí donde recibe por primera vez a un padre desesperado, con un pequeño en brazos, víctima de la poliomelitis. Aquel hombre pidió ayuda a Arnoldo Cavada de la O, y éste a su vez la solicitó a su teleaudiencia. La respuesta del público fue increíble, y es así como aquel pequeño, Humberto Dávila, fue rehabilitado y se levantó del suelo con la ayuda de dos muletas, y después caminó cambiando así su existencia por otra más humana y digna. Y esto solo fue el principio. Desde entonces, Arnoldo Cavada supo cuál sería el camino de sus andares, y es así como en 1979, el éxito logrado lo presionaba a buscar ya su propia independencia como profesional de la comunicación electrónica. En el mismo año, en sus últimos meses, ocurre la ruptura de relación laboral con el Canal 5. Arnoldo Cavada es ahora un hombre sin trabajo, pero con la responsabilidad de líder de un grupo de compañeros que hicieron causa común su salida, porque siempre creyeron en él. Su nueva meta lo llevó al Distrito Federal, a Los Pinos, a ver al presidente en turno, a abogar por los derechos, a pedir una concesión de un canal de televisión con el cual proseguir su tarea y su cruzada. La vehemencia y la sólida formación de comunicador, junto con la evidente necesidad de trabajo, lo llevaron al éxito en sus gestiones, y en octubre 16 de 1980, Arnoldo Cavada de la O, pone en marcha el primer canal de televisión, XHIJ, Canal 44, que nace con los mejores augurios, en una comunidad que ya le quería y le apoyaba. Lo demás es y ha sido trabajo, afanes, esfuerzos, superación y metas logradas en su aspiración de atar su arado a una estrella y abrir a diario el surco donde depositar la semilla del servicio social y de la comunicación con sentido humano. Es por eso que se ha ganado a pulso el título del canal con alma electrónica. En 1994, tres y media décadas de labor social en beneficio a miles de seres humanos, sin recursos y con graves problemas de salud y supervivencia, marcan ya un récord y sin motivo de interés humanístico de una afamada revista internacional, The Reader's Digest. Vuelve su vista hacia Arnoldo Cavada de la O y su programa Entrevistas con el Público. La revista Selecciones encuentra aquí tema y material rico en sentimientos y de amor al prójimo, y es de aquí donde se desprende un artículo que titulan Don Arnoldo, nacido para servir, que se publica en la edición de agosto de 1994 en toda Hispanoamérica, y de aquí se derivan luego algunas versiones en inglés, alemán y de otros idiomas, así como se fue a Asia, África y Alemania. Para que todos ellos conozcan de la modesta obra de Arnoldo Cavada de la O, en ediciones de la revista Selecciones, un homenaje inesperado, pero merecido por una cruzada de hacer el bien sabiendo a quien, que cumple 40 años al aire. Ahora, el premio Antena, la trayectoria en la radiodifusión, lo recibe un hombre que sustenta su trabajo en algo muy importante, que es el servicio social. 50 años de experiencia en la industria, han sido reconocidos hoy para Don Arnoldo Cavada de la O, líder de las comunicaciones en la frontera norte. Muchas, muchas, muchas felicidades. En este momento, vemos como recibe su reconocimiento Don Arnoldo. Muchas felicidades. Felicidades a Don Arnoldo Cavada de la O. En el 2011, Arnoldo Cavada de la O se vuelve a colocar como pionero en el ámbito televisivo, logrando que el canal de las noticias mande por primera vez su señal en alta definición el 21 de diciembre del 2011, convirtiéndose así en el primer canal local de alta definición en el norte del país. Y a este gran mérito se le sumarían más adelante, Alternativo y Televisión Universitaria, todos en alta definición. Pero en toda obra y en todo triunfo de un hombre, siempre hay una mujer, Marta Alvidres de Cavada. Primero la novia, después la esposa, y luego la madre extraordinaria, compañera, consejera, que ha vivido con él las peripecies y mieles del éxito, pero también los fracasos. Sin embargo, esto no le ha restado en nada su calidez y su calidad humana. Como ella dice, ante los problemas grandes de la vida, siempre nos ayuda una actitud serena, reflexiva y ante todo, una gran fe en el Creador. Sus cinco hijos son el mejor regalo que la vida le ha dado, y son ellos su más grande orgullo y felicidad. No son frases hechas, es la vida misma, y es la aspiración de un hombre que comparte su éxito, su talento para servir. Por eso cuando decimos que Arnoldo Cavada, supo atar su arado a una estrella, estamos reconociendo que su obra no termina hoy ni mañana. Lo que él inició, será continuado por sus herederos y por sus hijos de estos, porque las buenas obras, nunca mueren. ¡Gracias!